Hola bienvenidos hoy vamos a ver el tema de lógica proposicional que es lógica proposicional es una sentencia o una expresión declarativa que puede ser verdadera o falsa que significa ser declarativa debe ser informativa descriptiva o explicativa eso es una proposición pero también hay algunas proposiciones que no son declarativas por ejemplo son exclamativas imperativa interrogativa es decir aquí van a ver diferente tipo de oraciones que nosotros tenemos que diferenciar para poder realizar la simbolización ejemplo miren todos los planetas giran alrededor del sol eso es una proposición porque nos está dando una información algo no vamos miren con la expresión hola hola eso no es una proposición de acuerdo porque no nos da más es un saludo es una expresión entonces ya no es una proposición cierra la puerta miren este caso particular tampoco 8 más 4 igual a 10 eso si es una proposición porque nos está dando una información algo una operación en este caso matemático bien las proposiciones las proposiciones utilizan ciertos símbolos y también pueden ser simples y compuestos simples cuando la proposición es pequeña y no contiene ciertos operativos o convertidores que permiten unir dos o más proposiciones vamos a ver cuáles son en este caso tenemos los conectivos lógicos y o si entonces si y solo si o no miren ahí tenemos con el simbolo el conectivo y se simboliza con un sombrerito el conectivo o es como una v entonces una flecha hacia la derecha si y solo si doble flecha en ambos lados y no es una cejita si que se utiliza antes de en este caso de una letra simbolizada por p, q, r, s o t todas estas tienen una jerarquía una jerarquía la cual se debe respetar entonces en primer nivel quien tiene más jerarquía es el conectivo no aquí estamos en este cuadro el segundo nivel va por los conectivos i también o y el tercer nivel va por si entonces si y solo si esa es la jerarquía para poder simbolizar hay ejercicios donde no separa o donde no tenemos los paréntesis o corchetes que nos permiten a nosotros visualizar de mejor manera por lo tanto la jerarquía es importante conocerla para poder realizar la simbolización entonces vamos a realizar algunos ejemplos por el primero la nieve es profunda y el tiempo es frío miren para poder simbolizar aquí utilizamos la letra p o q de acuerdo a lo que vimos en la definición ahora la letra p va a simbolizar la nieve es profunda miren toda esta expresión la nieve es profunda va a simbolizar la letra p el tiempo es frío la letra q ahora cual es la conectiva de que une estas dos si es la letra i aquí tenemos la letra i y la simbolización quedaría p y q entonces p y q simboliza la nieve es profunda y el tiempo es frío de acuerdo vamos con otro ejemplo dice juan no asistirá a la fiesta miren aquí tenemos una este una una conectiva negativa no no es cierto aquí esta no juan no asistirá a la fiesta entonces la letra p va a simbolizar lo afirmativo es decir lo que va a suceder juan asistirá a la fiesta no es cierto porque si lo podemos simbolizar ahora para negar utilizamos esa cejita en la parte izquierda de la letra entonces estoy diciendo no asistirá juan a la fiesta o juan no asistirá a la fiesta significa esta es la simbolización de esa proposición vamos con otro ejemplo para que llueva o nieve es necesario que se den las condiciones climáticas adecuadas miren aquí tenemos algunos verbos por ejemplo dice para que llueva o nieve es necesario que se den las condiciones climáticas adecuadas entonces la letra p va a simbolizar que llueva no es cierto que va a llover la letra q va a simbolizar nieva no es cierto nieva y aquí nos da una expresión que dice es necesario que se den las condiciones climáticas adecuadas es decir nos esta diciendo algo que tiene que suceder o que va a suceder luego de que llueva o nieve no es cierto entonces utilizo otra letra r para poder simbolizar miren tienen que darse las condiciones climáticas adecuadas es decir para que llueva o nieve tiene que darse algunas condiciones por lo tanto entre llueva o nieve tenemos la conectiva o que es facil de simbolizar pero aqui la palabra es necesario que se den significa que me esta poniendo una condicion para poder realizar ese tipo de accion no es cierto por lo tanto cuando hay una condicion utilizamos este simbolo si entonces si de acuerdo entonces la simbolización quedaria p o q entonces e simboliza para que llueva o nieve entonces tendran que darse las condiciones climáticas adecuadas esa es la forma de simbolizar esta proposición vamos con otro ejemplo se necesita profesor que sepa francés o ingles miren se necesita profesor que sepa francés o ingles de acuerdo entonces aquí tenemos dos proposiciones simples y la conectiva es la letra o primero dice el profesor tiene que saber ingles con la letra p con la letra q el profesor también tiene que saber el ingles entonces al unir estas dos tenemos p o q si entonces p se necesita un profesor que sepa ingles o francés e ingles de acuerdo la conectiva es o vamos con otro ejemplo si conocemos la fuerza que actua sobre un cuerpo y su masa podemos calcular la aceleración miren este ejemplo matemático si conocemos la fuerza que actua sobre un cuerpo y su masa podemos calcular su aceleración de igual forma la letra p va a representar que la primera oración fuerza que actua sobre un cuerpo que nos esta dando esta información aquí pero esa fuerza también actua sobre su masa miren entonces la letra q seria fuerza que actua sobre su masa muy bien una vez que nosotros tenemos esta fuerza que actua sobre su cuerpo y su masa entonces podemos calcular la aceleración miren este podemos calcular significa una condición es decir si ya tenemos la fuerza que actua sobre un cuerpo y su masa entonces podemos calcular la aceleración y esta representada por la letra r que significa calcular la aceleración cual es la simbolización es p y q entonces r miren que aquí he utilizado paréntesis para poder realizar esta separación puede ir como no la separación recuerden o la jerarquía de conectores nos sirve para poder realizar también la simbolización es importante conocerla bueno eso es lo que refiere al tema de lógica proposicional espero verlos en temas en otros temas que podamos comentar gracias